Hola Dementes Esto parece mundo desconocido Bueno les quiero mostrar un D Un poco extraño que ni se como lo hice Así que Estoy buscándolo porque con tanto D que tengo que saber a dónde está A ver A dónde está ese D creo que se llama Destruir Bueno se llama destruir aunque Este D lo muy antes no era así Pero lo modifique con las nuevas cartas Anti meta Y realmente son demasiado Demasiado broken Monstruos viejos combinados con Monstruos nuevos Bueno empezaremos con este Este Fencing Fire Fire Que no se Que se lleva un monstruo Cuando lo mandan a la chingada Y este Neodoria Que el hace lo mismo Lo que este solo se Activa su efecto cuando se destruido por batalla Y este Fire Hand Que cuando es destruido destruye al monstruo Y manda llamar a un Ice Hand Que destruye una trampa cuando también es destruido Por cartas de efecto de De los oponentes Monstruos ya los conocen demasiado Y Un John de Rai King Rayo Que sirve para negar alguna Invocación Que nos va a joder Y un Hyper Hammerhead Este monstruo Es realmente El alma del deck El alma del deck ¿Por qué? Porque cuando invoca Un especial No puede activar su efecto Y se pone en defensa Entonces Si tengo por suerte Este monstruo O también Al gran mole Puedo regresarlo a la mano Y sería muy Y ese es muy castrante Con Dama Muy castrante Con el usuario Ahora Mostramos a un monstruo Que es casi Que es como un honesto Aunque claro Que necesita ser invocado especial Para activar su efecto Pero es muy sorprendente Sorprende al oponente Cuando tratan de matarte A un monstruo Por batalla Por ejemplo Para evitar su efecto Invocó a este Ni hay puntos de vida Rayo Y se vuelve 2.900 Hasta la fase Del próximo Desde el turno De tu adversario Y se vuelve Ni puedes matar al monstruo Con eso En el próximo Turno del oponente De ahí Como se llama Destruir Pues tenemos Demasiadas cartas Destructoras Jodedoras Como Dark Hole Raychetti Dimensional Prision Esta cosa No es para destruir Pero es para cagarse Todavía Cagarse de la risa De las De las enojadas Que se da el oponente Compulsori Trap Hole Que combinado con esto También puedes mandarte A cualquier monstruo Que no es destruido Por cartas destructoras Dark Hole Combinado con esto No Dark Hole Manda a la chingada Y lo retira Para más joder Un Solent Warning Que cualquiera Sabe que es Un Torre San Tribute Un Starlight Road Para evitar Destrucciones Masivas Un Versus Kill Para evitar Algún tipo de monstruo Destructivo Más que todo Masivo Y como Se destruye Y se destruyen A sí mismos Pues un Supply Squad Que me ayuda A robar Que me ayuda También Hay otra carta Que me ayuda A robar Sultransition Que esta Cuando Me sirve Más que todo Para trampas O para Evitar destrucciones Con raqueta Dark Hole Cuando los monstruos Están solos No Tributu Robo dos cartas Y su Y la carta Destructiva Se vuelve Más inútil Que Un Mystical Cuando lo activan Contra un Trap Hole Cuando es desactivado Trap Hole También posee Skill Drain Lo cual No es muy bueno En este D Porque este D No necesita defectos En el campo Solo en el cementerio Se activan casi todos sus defectos Y el Extra Que Bueno que casi nunca Se usa aquí Es muy rara vez Que use el Extra Pero por si acaso Algún loco No puedo Una vez No puedo matar Tan fácilmente A un monstruo O no me salen estas cosas Para evitar Sus invocaciones Pues ni modo Dejan que usar el Cento Uno O Castel O Para mandar a la chingada Muchas Al campo Como El Exitón Y algunas cartas Ahí que Ustedes también Podrían poner Sus propios Monstruos Porque Ahí depende Del jugador Ese Que Pongo Este Lo he puesto Para trollearme A la gente Obviamente Si Porque da cólera Que te invoquen Esta cosa Y tienen que pagar Mil puntos Para no ser destruido Bueno El Site He puesto esta Por si acaso Me tocan Monstruos Que no son tan fáciles De destruir Como Stardust Si no Y me sirve Para Quitarme Los Indensinos Tengo dos Hero Force Skill Para por si acaso Algo Que me cruzan Muchos monstruos Con efectos Y Mystical Por si acaso Alguien Ocurre El Royal Degree Entonces Tengo que Saldickear No me joden Casi todo el Tec Pues Mh 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 Me Mh Mh Bueno, iremos a ver unos videos con replays, vamos a buscar donde están porque tanto repetición que tengo, aquí está el video contra unos maldoches que hubo, vamos a darle pausa para bajar el volumen porque esta cosa no tiene tanto volumen que no me deja oír mi horrible voz, vamos a darle play a ver si me oyen, eh, aquí me seteo dos middle forces, pues creo que no le convenia activarlos, creo que de todas maneras un monstruo iba a morir y hoy amaba a un malsan, yo seteo ese dimensional prisión, que creo que nunca usé, porque no usé que tenía el control, ahí le niego el efecto, pues, no puede amar a su campito y matar a mi monstruo. Leia, ataco, un nivel de fuerza a la chingada, un monstruo que yo también muere, se muere su monstruo. Es lo malo que no puedo atacar y me ponen defensa porque mi propia trampa también afecta un poco, pero no importa. Busca otro monstruo. Ataco con todo. Y se agrega con su propia carta a otro monstruo. Seteo, Sultrace, Sultrace Session, aunque creo que aquí no le servía de mucho. Eh, como se ha equivocado especial no puede llamar a otra. Aquí ven, llama a Queen, a la gorda esa. Yo lo estoy tomando la chingada porque como, menos mal que saque Baguette, porque creo que no tenía mucho que hacer. Y me activa mi roll force. Y me destruyo sus dos cartas que tenía en el campo. Claro que por culpa de los Azur no podía atacar yo con los monstruos. Pero tenía el vuelo controlado con Compulsori. Ataco, pero me ponen un monstruo con tanta defensa que no puedo traspasarla. Pues ni modo, paso turno. No activo otra vez el campo. Otra vez la última. No se trata de no ganarme con este monstruo. Ya verán cómo. Creo que debía ir tirármela con un monstruo. Sí, siento que ya van a ver lo que se causa este monstruo después. Ataco. Otra vez trata de invocar especialmente a otro monstruo, pero con esta carta castrante que no deja hacer nada. Otra vez a la gorda, pero se ponen defensas y efectos negativos que no me puedo tirar nada. Y me mata un monstruo y yo me tiro a la gorda. Y se va al cementerio. Creo que aquí el tipo ya estaba haciendo muchas palabras de tanto que yo. Y ataco. Tenía bastante controlado el duelo. Trata de ser mi. No, me ataca. Tiene miedo a que... Ataco con ella. Aunque creo que debía atacar con Raid. O con Raid. O con Raid. Va con mis trampas. Porque sabe que si yo destruyo a este monstruo se va. Es pobrecito. ¿No? Tiene miedo a que un pulsor ese. Porque creo que iba a atacar cuando encontré mis trampas. Pero no lo iba a dejar. Ahí ataca. Y se regresa a la mano. Bueno, ese sí. Perfecto. No sé por qué pasó, pero bueno. Va, da un ataco. Y creo que no me importó que tuvieron acepteada. Y ganó el duelo. Vamos a ver el segundo match. Contra las maldoches. Que creo que pensé que me iba a dar algún día al siguiente. El siguiente match. Pero veo que. Creo que no tenía mística o algo parecido para matarme las trampas. Y las horas que tenía. Porque disclosure. Adidio. A la vuelta. De su campo. Tengo una. Firehound. Otá. 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 poder y cuando otra de esas cosas Sorteo su salchición por si acaso, o sorteo una trampa y como si me hace un trap hole o algo parecido puedo activarlo, y robar las cartas y acelerar bastante activo esta carta para evitar que me devuelvan las cartas del campo aunque no he visto que me ataquen como dije al principio, para eso sirve el granmol para quitarme monstruos que sean difíciles de quitarse y otra vez granmol a esa carta, porque no quería que estuviera me jodiendo de nuevo escribiéndome mis cartas trampa y de defensa no se por que nunca volvió a este monstruo trata de hacer eso de invocarme a este monstruo, pero yo lo mato con trap hole y ya que como neos efecto se va a la chingada SUPPLY para poder robar cartas, pues se me matan a mi wild man además tengo un sol ser trisión por si tenía un dark hole como sabía que era el monstruo en defensivo pues mole me lo quita y ataco en directo un boca especial junto, pero como tengo esta carta pues no me puede atacar otra vez mole haciendo de la suya regreso a ese monstruo y agrega una carta y mata a ese monstruo y siempre la de a la madre pongo Starlight Road si acaso activo el monstruo del monstruo del demonio gano ataque y se va la chingada ese monstruo pues como tenía tanta carta en la mano y no pude hacer nada pues tuve que descartar y creo que eso es muy castrante en un D como maldoche roba miro force y piensa que me puede detener con esa cosa pero no contaba con Starlight Road que estaba en el campo pues ataco con todo yo que ya tenía planeado invocar a este para ganarle lo tributo y gano 1000 y mato a su monstruo y ataco y gano el duelo pues un último duelo es es contra un iriatic y es contra un iriatic y tuve tiene algo de mala mano ataco y termina mi turno y termina mi turno tengo este Solene Guardian que creo que fue el que me dio el gano total. Tiene tan mala mano, que puros monstruos tan nivel altos. Yo no se para que ocupa este Galaxy Aizen. En este D creo que es un demasiado delicado tener tantos monstruos que eran de gran nivel. Me setea ese monstruo. Como ya sabía que tenía un gran defensa, me invoco a este para que gane un monstruo. Y lo tiro porque no quería volver a ver a ese monstruo en el campo. Y gane el duelo. Pues esto es todo amigos. Y mi nombre, pues que les importa mi nombre. No mentira. Mi nombre es el mal clon del gremio Silver Sword. Bueno, invito a que se unan al grupo. Y nos vemos otro día. Con otro duelo con modentes. Gracias. Gracias. Gracias.